La primera vocación de Mikhail Kuzmin fue la música. Fue alumno de Rimsky-Korsakov en San Petersburgo, pero pronto la abandonó para dedicarse a la poesía. Es autor de Alas, publicada en 1906 y considerada la primera novela homoerótica de la literatura rusa. Este breve texto aparece por primera vez en español. De alguna forma se redescubrió en Rusia a partir de los 80s. No era un autor que fuera precisamente... Es un clásico, indudablemente. El nivel de su lenguaje literario es similar al de Pushkin incluso. Pero precisamente la temática de su novela más conocida fue lo que creó el escándalo y lo que hizo que fuera de alguna forma vetado. Un caso parecido al de Anahmatova. Los dos vivieron hasta el final de su vida haciendo traducciones, que era lo que podían en realidad publicar. Representante de la edad de plata de la literatura rusa, Kuzmin tradujo en la última etapa de su vida a Shakespeare. En Alas, el joven Vanny Smurov descubre que su mentor y guía en el mundo del arte es homosexual. El muchacho se retira al campo y luego de tener fallidos encuentros con mujeres, acepta la invitación de su mentor para viajar a Roma y Florencia. Kuzmin tenía una posición muy ambivalente, de alguna manera única, entre los intelectuales y literatos de su tiempo, que era, por una parte, un gran deseo de pertenecer a la cultura rusa y, por otra parte, también una gran cercanía con la cultura cosmopolita europea, de la cual era parte integral en este periodo de vanguardias, que de hecho había mucho intercambio. Por su temática, Alas ha sido comparada con piezas de la autoría de Oscar Wilde o el premio Nobel francés André Gui, que en el inicio de su carrera también estuvo asociado al simbolismo. Empezando por el simbolismo, que tiene en gran parte orígenes en Rusia, pero también estuvo relacionado con los acmeístas, de hecho, también he traducido, eso sí, de manera individual, algunos de los poemas de Kuzmin, por los cuales también es muy conocido, como son La trucha rompe el hielo, las canciones de Alejandría, por las canciones de Alejandría es por lo que le llamaban, lo comparaban con Cavafis. Alas aparece bajo el sello Quimera Ediciones. Noticias 22, Víctor Gaspar.